En el estudio de toda la audiencia que nos está sintonizando a esta hora de la mañana, bueno, este vehículo se ha encontrado de esta forma, aquí cerca de lo que es la entrada, lo que es Tulian Campo, esta aldea que está camino hacia el municipio de Omoa, bueno, en la CA13, miren, así terminó este vehículo, color negro, la marca Formo de Lococus. Entonces, entendemos que en horas de la madrugada, pues, estuvieron resultando fuertes lluvias y posiblemente el conductor perdió el control de esta unidad de transporte, terminando este vehículo así como se puede ver en imágenes. Sí, se ha confirmado que no hay personas heridas porque, pues, el vehículo, luego de que el conductor perdió el control del mismo, salió de esta unidad vehicular y, pues, se trasladó a su vivienda. Entendemos que posiblemente en el transcurso de las horas, pues, va a poder venir aquí hasta una grúa para poder sacarlo aquí donde lamentablemente se terminó. Miren, camino hacia Omoa, en la CA13. Posiblemente el conductor perdió el control del vehículo, terminando allá en una hondonada. Eso es lo que se miran, ¿eh? De allá, se supone que de allá venía, venía desde Puerto Cortés rumbo hacia Omoa y posiblemente por la gran cantidad de lluvia que estaba cayendo a esa hora, pues, terminó ahí en ese... impactando contra ese cerco perimetral de esa vivienda. Esto es lo que le podemos compartir, compañeros, a esta hora de la mañana. Si no hay preguntas, imágenes de Don Iscarranza. Volvemos con ustedes hasta Tegucía. Gracias, compañero Gustavo López. Siete de la mañana con dos minutos.